Bueno, mi nombre es Lorena Los problemas espirituales míos comenzaron a partir de los 5 años Cuando fallece mi papá, verdadero Ahí después de un tiempo mi mamá decide realizar otra relación con otra persona Entonces ahí yo empecé a sentirme mal, empecé a sentirme vacía, empecé a sentirme triste Entró en mí una depresión que yo vivía constantemente llorando porque extrañaba a mi papá Entonces todo eso fue generando en mí una depresión constante Después de eso, esta persona cuando se junta con mi mamá Con el transcurso del tiempo se tornó una persona agresiva Yo por ejemplo de noche no podía dormir porque tenía miedo A raíz de que él nos maltrataba, nos humillaba tanto Que llegué a sentir miedo para dormir Yo de noche tenía pesadillas Sentía que siempre en la noche o así en el transcurso del día, estando en mi casa Yo sentía que me llamaban mis familiares que ya habían fallecido Por ejemplo, murió mi abuelo cuando yo tenía 12 años Y ahí yo empecé a escuchar la voz de él que me llamaba Tenía dolores de cabeza constante Tenía manchas en todo el cuerpo y todo el mundo me preguntaba Y nadie podía dar con lo que yo tenía Eran enfermedades que los médicos no encontraban la causa Ahí ya comenzaron los pensamientos de yo de tan mal que estaba De querer empezar a hacerme daño a mí misma, a mi cuerpo Porque yo odiaba a mi cuerpo Porque como estaba así, yo empecé a agarrar y cortarme A lastimarme a mí misma Agarraba gilet, me cortaba los brazos, me cortaba las piernas Me agarraban como ataques de nervios así Y yo atinaba a querer lastimarme De tan mal que estaba, yo empecé a involucrarme con personas Que estaban involucradas en los vicios Ahí comencé a fumar, comencé a drogarme Comencé a tomar cocaína, a fumar marihuana Cigarrillo, alcohol Todo lo que me hacía mal a mí misma, yo lo quería agarrar Yo formé mi familia, tenía 18 años Conocí a mi actual esposo Estando embarazada de 8 meses Como ya no soportaba más, ya no daba más Ya no encontraba salida a ningún lado, digamos Yo intenté quitarme la vida 3 veces La primera vez fue pegándome una puñalada La segunda vez tomando veneno Y la tercera vez también tomando veneno Entonces, las 3 veces fue interrumpido Porque yo estaba decidida Yo estaba decidida a quitarme la vida Por un familiar, yo recibí una invitación Esta persona ya hacía unos años que concurría a la Iglesia Universal Entonces yo ahí empecé a participar de las reuniones de día viernes Yo no sabía cuál era la raíz de todo eso Y era que había un mal espiritual en mi vida Yo hace días yo salí mejor Yo ese día pude dormir Ya no me sentía con esa carga que yo había llegado Yo no tengo más ganas de quitarme la vida Esa enfermedad que estaba en mi cuerpo fue desapareciendo Yo fui libre de los vicios, del alcoholismo Hoy estoy libre de todo eso Entonces ahí yo empecé a participar los días domingo Participando, escuchando la palabra Y participando de las reuniones de día domingo Yo tomé la decisión de bautizarme en las aguas Ahí fue todo nuevo para mí Hoy yo me siento una mujer libre Me siento una mujer completa Me siento bien No tengo más esa depresión Colocando en práctica las enseñanzas que yo aprendí en la Iglesia Universal Hoy puedo decir que yo soy feliz ¡Suscríbete al canal!